El ex senador Arnaldo Yusio fue designado como titular de la Secretaría Nacional Antidroga Senat por el presidente electo Mario Abdo Benítez. Yusio se reunió con Abdo Benítez, quien le ofreció la titularidad de la Senat, en la que sucederá a Hugo Vera. Yusio prometió trasladar a la Senat las características de trabajo y honestidad que, aseguró, han definido su carrera en la función pública, admitiendo que la Senat es una unidad muy sensible. Indicó además que el primer paso que dará como titular de la Senat es una profunda auditoría financiera y funcional de la institución para ver con qué se cuenta, qué tenemos y luego de eso comenzar a trabajar específicamente en combatir el microtráfico de drogas.